Un empate caliente Vamos equipo azul y oro, como no te voy a querer Un caluroso domingo, sería testigo del enfrentamiento de dos fieras Que dejarían todo en la cancha Al iniciar el partido, los Xolos comenzaron a dominar el encuentro Lo que hizo enfurecer a los fanáticos auriazules De Pumas, estamos en el medio tiempo Y desafortunadamente vamos perdiendo contra los Xolos 1-0 Un pequeño error de Picolín, fue en el minuto 12.26 La gente está muy frustrada, muy enojada Porque el error de Picolín y todas estas cosas Pero al final de cuentas no dejan nunca de apoyar Sin embargo, tras un difícil primer encuentro El equipo Pumas sacó su garra Logrando remontar el partido y consiguiendo el empate No, la verdad estuvo muy bueno la verdad Muy buena la remontada de los Pumas, dejaron todo en la cancha sin ninguna duda No, pues muy buen resultado, vieron Pumas, muy buena Nicolás Un partido muy emocionante, la verdad Una sorpresa la verdad de ir perdiendo 3-0, 3-3, pues emociona la verdad Excelente reacción de Pumas, esa es la garra que queremos ver a los Pumas Pues excelente partido, hay unos errores ahí el primer tiempo en la defensiva Y bueno, nos recompusimos y ánimo garra Muy interesante, muy emocionado Al principio nos sentíamos decaídos Pero ya al final se levantaron, ya tomaron fuerza Fue muy emocionante, o sea, me encantó No, es muy sufrido, o sea, vamos de 3-0 y nos levantamos, ¿no? Contento porque nos levantamos de 3-0 Fabuloso Se rifaron, o sea, son los Pumas Y sacaron la garra Me da gusto Estoy orgulloso de mis Pumas Creo que esperamos un buen juego Y el miércoles esperamos todavía mejor contra los Tigres en Coca Champions Valió la pena el boleto, un partidazo, muy agradable, muy bueno Mucha garra de los Pumas Y pues feliz porque, como te vuelvo a repetir Valió la pena el boleto Todo estuvo perfecto Por poquito ganamos, pero me voy contento, me voy feliz Sí, estuvo muy bueno ¿Te emocionaste? Sí, pues hasta solté las palomitas Que le echen ganas Y sobre todo ahora que es la liga, ¿no? Eso, mi mamá Sí Gracias Entonces, ¡viva Pumas! ¡Dale Pumas! ¡Tu afición te respalda!